¿Qué es lo que quiere usted demostrar ahí? Que si hagan la prueba de la ADN para que yo soy la madre. Isabel García es el nuevo alfil en el juego de ajedrez que se ha convertido en la defensa de Marco Arenas. Me llamaban la atención de alguna manera, a veces me decían que no era su hijo, no nada más. ¿Su madre le decía eso? La víctima. La prueba viva que lo libraría de una pena por parricidio, para librar luego una condena mayor al demostrar que la otra mujer de su vida lo manipuló al punto de convertirlo en asesino. Yo creo que el monstruo es él, porque él fue el que asesinó a su madre. Su estrategia es hacerse un idiota, pero no es un idiota para decidir, no ha sido un idiota para robar, no ha sido ningún idiota. Pero puede o no funcionar esta desesperada estrategia, puede la justicia matar por segunda vez a María Rosa Castillo, al despojarla también de su condición de madre. Si no es su madre, ¿por qué es su heredero y no ha renunciado a la herencia? Faltan minutos para las 11 de la mañana. Es 18 de junio, apenas 72 horas del Día del Padre, y don Walter Arena se espera ansioso para ver, aunque sea a través del vidrio, a su único hijo. Poco después ingresan a la sala Marco y Fernanda Lora, la mujer a la que decía amar. Hoy, ni siquiera se miran. Ella permanece apenas unos minutos, y a su salida, Marco echa a andar su nueva estrategia de defensa. Cuando me llamaban la atención de alguna manera, a veces me decían que no era su hijo. No, nada más. ¿Su madre le decía eso? David. Desde el inicio, Marco dejó claro que María Rosa Castillo no era su madre biológica. ¿Cuándo se enteró usted que no era el hijo biológico de ellos, de sus padres? Cuando normalmente se hacen viajes de promocito o cosas del colegio, siempre dan la parte de nacimiento. Ahí veía que no me firmó mi mamá, o sea, la víctima. Y, bueno, en las reuniones familiares también veía que, a veces me decían que no, que no soy de las mamás familiares. Inmediatamente después atacó a la otra mujer de su vida. Todo por Fernanda Lora, ¿no? La presión, el manipularme, todo. ¿En qué sentido le presionaba? De que si no me iba a dejar, ¿no? Estaba loco, enamorado, y tenía que hacerle caso para no perder. Atrás quedaron las obsesivas e inagotables declaraciones de amor. Las fotografías, los tatuajes, la búsqueda de anillos, de boda, los centenares de videos. Yo he hurto, llamo mucho. ¡21! Estoy mareadita, así que, bienvenido. El destino de ambos se selló el 5 de noviembre de 2013, el día en que la empresaria María Rosa Castillo desapareció de su casa en La Molina. Ese mismo día, en Pachacamac, el cuerpo calcinado de una mujer era ingresado como N.N. a la morgue. Hechos aparentemente separados, hasta que, 10 días después, se supo que eran la misma persona. Al día siguiente, su hijo Marco fue sacado del velorio para confesar su crimen. Fernanda lo delató. ¿Cómo lo asesinaron? No, 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 ya, efectivamente, ¿cómo lo asesinaron? Si lo dice, que va a correr y a peligro, yo no pienso matarlo, se ha pasado y es que lo ha pasado. ¿A quién le dijiste, señor? Pero ese día se supo también otra verdad. Quizá por aplacar un posible sentimiento de culpa, Walter Arenas, padre de Marco, le confesó que María Rosa Castillo no era su madre biológica. ¿Es tu madre biológica? Que hasta donde ellos es... Se abrió una caja de Pandora. Videos, fotografías, mensajes de WhatsApp de un amor obsesivo, entendido por la policía como una alianza perversa para asesinar, mientras Fernanda juraba haber sido amenazada y Marco cambiaba de versión. Me amenazó con matar a mi mamá, a mi hermanito. ¿Tú viste conmigo? No somos culpables. Ella tiene que ser conmigo, de todas las cosas. No puede estar con otra persona. Si sale, yo estoy con otra persona y eso. ¿También no hay decidido? No estoy conmigo. ¿A ver? No estoy conmigo. 18 meses después, en el inicio del juicio que podría costarle hasta 35 años de cárcel, Marco ha mostrado su juego. ¿Cómo eran sus relaciones con Fernanda? Eran muy buenas. En principio eran muy buenas hasta que se tornó un poquito... Poco a poco se tornó un poco más agresivo, más que todo de parte de ella, ¿no? Maltratos, manipulación acerca de... Me mandaba videos. ¿Usted se daba cuenta que estaba siendo manipulado por ella? En ese momento no lo veía de esa manera, pero ahora sí. Marco Arenas narró con detalle la forma en que asesinó a quien creía su madre. Y aunque dijo que no fue planificado, acusó a Fernanda de instigarlo a matar. ¿Cómo fue el abrocamiento? No, solo la asfixié con una toalla y nada más. Fue algo del momento, ¿no? Me pasaba la mano y eso fue todo en ese momento. ¿Usted ahora está señalando de que la asfixió con una toalla? Pero en su declaración policial, usted dijo que le aplicó una llave y mencionó el nombre, Kijutsu. Nunca he hecho artes marciales, nunca. Y solo fue un decir en la policía. Durante dos horas, Marco se desdibujó. Se autodenominó una víctima de amor. Un tonto enamorado. Un ser absolutamente manipulable a manos de la que casi describió como un monstruo interesado. Fernanda le puso una bolsa en la cabeza para ver si es respirado o no. ¿Quién colocó la bolsa? Ella. ¿De dónde usted sabía este hecho? De que así se verificaba si una persona respiraba o no. Yo no sabía cómo hacer eso. Solo como me lo indican, lo hice y salió la respuesta. ¿Quién le indicó? Yo creo que el monstruo es él, porque él fue el que asesinó a su madre. Que ahora ya no es su madre, sino es una víctima, una obscisa. O sea, la mujer que lo crió sabiendo que no era su hijo, ahora ya no es su madre. La mujer que le dio todo, que le dio protección, cariño, que ayudó al señor Arenas a criar a un hijo que no era de él, o sea, ahora simplemente es la víctima. Él es el monstruo. Y es que la sangre fría con la que Marco Arenas se distanció de la mujer a la que llamó mamá hasta el día de su muerte, sorprendió a todos. María Rosa Castillo no era su madre. Era la obscisa, la difunta, la víctima, una persona ajena. Aparentemente preparando el terreno para la aparición de quien lo trajo al mundo. ¿Por qué usted decidió ir al juicio? Yo fui porque quería que se haga justicia. Hablar con el señor juez, decir que me reconozca como que yo soy la madre biológica de Marcos. Desde su casa prefabricada en lo alto de Villa María del Triunfo, Isabel García, la madre biológica de Marco Arenas, juega la mejor carta que tiene hoy la defensa. Usted la van a citar la próxima semana. Estaré dispuesta a ir. ¿Qué es lo que quiere usted demostrar ahí? Que se haga la prueba del ADN, porque yo soy la madre. ¿Cómo se siente usted a tener que reclamar la maternidad de un chico que se encuentra ahorita preso por matar a la mujer que lo creció? Yo exactamente no reclamo la maternidad, simplemente que si él ha cometido un delito, que tendrá que pagar ante la ley de Dios, la ley de acá. Mucha gente podría decir, bueno, pero la señora ahora es la mamá y va a buscarlo cuando ha estado tanto tiempo sin él. ¿Por qué se lo di a su papá? Porque yo tenía dos niños mayores, mis dos hijos más, pues, y no podía tenerlos y como su papá podía, yo se lo di a él. Doña Isabel acudió el primer día del juicio con la esperanza de ver cara a cara al hijo que entregó 22 años atrás. Y aunque esta vez no fue por falta de pasajes, sabe que su existencia podría regalarle años de libertad. Y es que el asesinato simple se casilla hasta con 20 años de prisión, mientras parricidio hasta con 35 años. ¿Has logrado hablar con él? No, no, no. Solamente ese día que lo vi de la ventana a la otra, nada más. ¿Él la vio? Parece que sí. ¿Por qué cree que la vio? Porque se volteó a mirar así. Él sabe quién es usted, él la ha visto. Seguro. ¿Cómo le sintió usted? Bueno, un poco de tristeza. ¿Qué quería hacer en ese momento? Nada. Ponerme a llorar, pero muy fuerte. Supongo que querría abrazar. Y el señor no me hagas preguntas más. Es la segunda vez que hablamos con ella. El dolor y la súplica a su hijo han dado paso a la convicción de que los detalles de su vida podrían salvarlo. ¿Cómo conoció usted al papá de Marcos? Yo trabajaba en casa, en su casa. Y ahí, pues, pasaron las cosas. Sí, eso es todo. Y ahí, me alejé de ahí. ¿En el momento en que esto ocurrió, en algún momento él le planteó que fuera un vientre alquiler, que tuviera el bebé para dárselo a la señora? No. Para nada. La señora supo en algún momento de llamar a eso no sé. ¿Se arrepiente de haberlo entregado? No. No me arrepiento de haberlo entregado porque él ha estado bien. A pesar de que, ¿dónde está ahora? Ahorita sí ya no. Así como le digo, mejor Dios ha estado bien conmigo, demasiado, viviendo entre las rocas. Pero libre. Libre. Doña Isabel está nerviosa. Solo le importa ayudar a su hijo. Reconozcan que él es hijo mío, no es de la señora. ¿Qué es lo que sueña usted tener con él algún día? Para eso yo estaré bajo tierra, señorita. Cuando salga. ¿Usted está después de hacer este sacrificio, de mostrarse ante todos, con tal de que él tenga algo más de tiempo fuera y rehacer su vida? Bueno, que hagan la prueba de la ADN, señorita. Eso es lo único que necesito para que él se demuestre que yo soy la madre, no la señora. Paradójicamente, mientras hoy Marco insiste en que la víctima no era su madre, paralelamente ha recibido cinco viviendas y parte del negocio que dejó María Rosa Castillo. Si no es su madre, si él siempre tuvo dudas, si él nunca quiso nada de ella, ¿por qué es su heredero y no ha renunciado a la herencia? Como dicen los norteamericanos, follow the money, sigan el dinero y van a saber quién hizo lo que había que hacer en este caso. Pero, ¿estrategia o no? ¿Puede la sangre de la madre biológica hacer la diferencia en este juicio? Que hoy día yo pueda cuestionar que ella no lo adoptó regularmente, pero sí lo inscribió en registros como tal y permanentemente figuró como su hijo, ella se comportó como madre y él como hijo, definitivamente el derecho penal lo que castiga es esa relación. La relación que existe entre padre e hijo y que es quebrantada con un acto homicida. Sin embargo, no han faltado abogados que opinen lo contrario. Sin vínculo de sangre ni adopción no habría parricidio, dicen. Este juicio recién inicia, pero al final María Rosa Castillo habrá sido despojada también de su condición de madre. ¡Suscríbete al canal!